El presidente de la Federación Médica del Ecuador le pedí expresamente a Wendy el día de ayer que lo ubique Santiago porque hay una inquietud en la ciudadanía y el día de ayer que tiene que ver con el regreso a clases y se la voy a hacer pública. El día de ayer también el diario El Universo publica unos datos de los más interesantes y reveladores en mi criterio. Entre ellos dice que los niños, que los niños, o sea que las criaturas, que son llamados amenazas silenciosas. ¿Y por qué los llama amenazas silenciosas? Porque dicen que las amenazas silenciosas contagian a los abuelos, a los padres. Es decir, ahorita hay un par de abuelos por ejemplo guardados que no han salido porque no se han vacunado. Van los niños que de pronto van a la maternal y nadie puede esperar no verlos, ¿no? Dicen no pasa nada. El niño no tiene tos, el niño no tiene gripe, al niño no le duele la cabeza. Son completamente asintomáticos y resulta que se da un contagio que es realmente un espanto y que los puede llevar a estas personas mayores a que les dé COVID y con las consecuencias porque uno no sabe concretamente con estas consecuencias que puede pasar. Digo las cifras exactamente, ¿no? Para leerlas porque las tengo aquí y las grabé. Exactamente es, por eso los pediatras los llaman efectivamente enemigos silenciosos. Y sabemos que los nenes pueden tener una carga viral hasta 10 veces mayor que la de un adulto. Eso le da una enorme capacidad de transmisión y propagación del virus. Ya en los últimos cuatro meses se ha atendido 122 niños con COVID-19 confirmados. De estos no han sido, perdón, han sido asintomáticos o no presentaron síntomas. Los 17 restantes sí lo tuvieron. De 127, es decir, 110 no tuvieron y 17 sí. Incluso uno presentó manifestaciones graves porque tenía antecedentes de leucemia. Ese 2% de los niños que se agravan por COVID-19 generalmente presenta afecciones. Ya 2% previas como cualquier tipo de cáncer, sida, insuficiencia renal. Se habla de esos niños. También hay riesgo de menores con diabetes. Bueno, el índice ha crecido el 15% de la población infantil en esta pandemia y el sedentarismo ha colaborado. En todo caso, solamente quería decir que luego están, dice Ecuador, los contagios de niños, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años ocupan el cuarto y quinto sexto lugar de los casos confirmados. Entre 15 y 19 años. Solo el grupo etario de 15 a 19 años registran hasta el 3 de junio 15.169 contagiados en el país. Y era el cuarto por detrás de los mayores de 65 años en la tabla de clasificación por edad que maneja el MSP. Le seguía la población de entre 10 y 14 años con 7.628 contagios y confirmados. El grupo de 5 a 9 años con 3.865 contagiados. El grupo de 1 a 4 años con 2.051 contagiados. Y en ese grupo se constan 23 fallecidos entre 15 y 19 años. 11 entre 10 y 14 años. 12 de 5 a 9 años y 13 en el de 1 a 4 años y 26 muertos en el grupo de 0 a 11 meses. ¿Cómo hacemos, mi querido doctor Santiago? Qué gusto de saludarlos. Eduardo Mendoza Paladines, el programa Diálogo por I99-98.9 e I99-TV. He leído textualmente. ¡Qué terror iniciar las clases así, mi doctor! Buenos días, Eduardo, y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un fuerte abrazo de la Federación Médica Ecuatoriana y Federación de Profesionales de la Salud. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos llegar a todo el país a través de ustedes. Realmente, como yo estoy diciendo, de locos. Porque no puede expresarse de otra manera. Cuando les decimos no se equivoquen, se molestan. Cuando les decimos no es oportuno, se molestan. Cuando les decimos cuidado con lo que hacen, se molestan. Bueno, entonces es de locos de este tema, porque no se logra entender con todas las estadísticas. Se acaba de leer, Eduardo. O sea, alguien pueda tomar una decisión como esta, absolutamente fuera de un escenario de una lógica del bien común y de cuidar lo más preciado del país, que son nuestra juventud, nuestros niños y obviamente los adultos mayores. ¿Por qué? Porque si vamos a contagiarnos en las escuelas y colegios, ¿a dónde vamos a llevar el virus? A la casa. ¿Y quién está en la casa? Nuestros adultos mayores, que probablemente son los vulnerables y que probablemente también vamos a tener problemas. Además de lo que usted acaba de decir, un dato que es importantísimo. No están vacunados todas las personas que están involucradas alrededor de todo esto. Es decir, maestro, es decir, la gente que les alimenta a los muchachos y a los mismos profesores, obviamente. La gente que les transporta no están vacunados. Estábamos trabajando con ellos para lograr la vacunación de todas estas personas, pero no logramos este objetivo. Y depende de la vacuna. Depende de la vacuna porque la mayoría de vacunas son altamente efectivas para prevenir muertes. Sí, 95 por ciento, por ejemplo, Pfizer. Pero no todas las vacunas son altamente efectivas para evitar contagios. Y entonces dependerá con qué vacunas están vacunando a los maestros, con qué vacunas podrían vacunar incluso a los adolescentes. Debería ser con una vacuna que nos dé la certeza de que va a evitar contagios del 95 al 98 por ciento, por lo menos. Y eso, cuando hayamos logrado esta vacunación masiva del 60, 70 por ciento de la población, en el menor tiempo posible, caso contrario, las variantes que están ya circulando en el país podrían ser absolutamente graves y serias. Entonces, en este panorama, decir vamos a ir a clases presenciales y además que los padres de familia tendrán que tomar la decisión. O sea, usted tome la decisión. Nosotros le decimos, venga, usted toma la decisión si quiere que su hijo venga bajo estas circunstancias. Me parece, y vuelvo y le repito, y disculpen la palabra que estoy usando, de locos, porque no puede haber otra palabra para decir un tema como estos y a pesar de que se les dice y se les habla sobre respecto a esto, parecen oídos sordos y no sé qué. La verdad, no le doy una lectura clara de qué es lo que quiere. ¿Qué buscan con esto? Hemos mandado una carta al presidente de la república diciéndole todas estas cosas. Ojalá, ojalá el presidente oiga y recapacite sobre estos temas. Sobre todo, y como comentario para darle paso a mis compañeros, Santiago, porque estamos algunos y vamos a hacer una pregunta a cada uno. Sobre todo, que siempre pensamos que esto sí va a dar en septiembre, cuando en septiembre vuelven las clases en la región sierra y que acá iba a haber en el segundo quinquemestre, es decir, después de octubre o después de septiembre, cuando ya se hubiera vacunado con el plan que está llevando muy bien Guillermo Lazo y su equipo, están vacunando 65 mil personas diarias. El gobierno anterior llegó hasta 33, 34, o sea, lo están haciendo bien, pero después de vacunar con esa estadística da terror. Dicen que es el tema de la ruralidad, porque en la ruralidad no tienen, pero ahí también hay niños, también hay maestros. O sea, puede venir una segunda, una tercera, de allí. O sea, a mí personalmente me da terror. Perdóname este comentario. Seguimos con Alberto Quintana, con Javier Segarra, que está en plataforma con una pregunta creyendo amigo y le damos la vuelta acá. Javier, tu micrófono, ten la amabilidad. Buenos días. Gracias, Eduardo. Y buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Sí es preocupante la situación, pero habrá que de alguna u otra manera también. Ya vamos a recorrer, Luis. ¿Sí me están escuchando? Sí, ahí sí. Ya, disculpen. Y ya vamos a recorrer el país, porque estamos en eso precisamente cada una de las provincias. Porque sí nos preocupa. Aquí lo que debemos buscar es del bien común, no es otro tema. Y la verdad es que estamos viendo que no están de acuerdo a este fundamental del bien común, de hacer lo mejor que se pueda para evitar todo lo que estamos viendo en el país. Sí, le decía, le decía, doctor, que es preocupante obviamente la situación. Pero habrá que de alguna u otra manera, en los planteles educativos que estén habilitados, que se tomen todas las medidas de bioseguridad. De lo contrario, tampoco se podría controlar un tema de esta naturaleza, doctor. Sí, Javier, y gracias por la pregunta. Te he hecho que sí. Y los datos están absolutamente claros de ahí. No es que estamos hablando en el aire, no es que estamos poniéndonos en una posición contraria, ni mucho menos. Hemos tomado la decisión de la Federación Médica y Federaciones Unidas, incluso de ya decir al Ministerio, vean, ustedes ya son un plato aparte en el tema de la salud y de las propuestas de salud que hemos hecho desde Federaciones Unidas de Profesionales, de la Federación Médica y todo. Porque las propuestas nuestras vienen desde el primer día de la pandemia. Y, Javier, lo que se tiene que hacer aquí, en donde debemos trabajar, no solamente en la apuesta a las vacunas, porque si bien es cierto, están pudiendo vacunar, digamos, de una mejor manera, con una logística más adecuada, etcétera. Pero el problema no es solamente el tema de la vacuna. Entonces, ¿dónde está, dónde se vence esta pandemia? A esta pandemia se le vence en territorio, se le vence en la comunidad. Entonces, ¿a quiénes debemos activar? A los líderes comunitarios, a los vigilantes epidemiológicos comunitarios. ¿Quiénes deben activarse entonces los GATS? ¿Quiénes deben activarse entonces los municipios? Hemos trabajado y estamos trabajando con las cámaras de comercio. Ellos han dicho, estamos dispuestos a la compra de vacunas para todo nuestro personal y para sus familias y vacunarles con toda nuestra logística y en los centros que tenemos en cada una de las empresas. Perfecto, y así cada uno ha dicho, podemos hacerlo. Javier, también el presidente ha dicho, mi sueldo va para fines de beneficencia, etcétera, para ayuda a la comunidad. Brutal. ¿Por qué no desde el vicepresidente para abajo, ministros, la parte de la Asamblea Nacional y aquellos que ganen de tres mil dólares para arriba también un mes de sueldo para comprar todas las vacunas que se necesitan? ¿Por qué no también? Y todos los insumos que se necesitan para este plan comunitario que les estoy contando. ¿Y por qué no también cada uno de nosotros de hacernos cargo de una persona? Es decir, como un tema de apadrinar una persona. Un apadrinamiento, claro. Un apadrinamiento, claro. Para poder comprar una, dos vacunas y vacunarle a esta persona. ¿Por qué no hacer todo esto que es por el bien común? ¿Por qué no un país solidario, un país que queremos, este país que amamos y que queremos verle de lo mejor? Entonces, la Federación Médica va a empezar a trabajar en estas cosas. Vamos a ir a la OMS, vamos a ir a la OMS, vamos a decirle, vean señores del OMS, empecemos a presionarles a las farmacéuticas para que entreguen las vacunas. Vamos a ir a las embajadas para decirle, señores, de Rusia, de China, de donde sea, necesitamos vacunas, este país necesita vivir y necesita vacunas. Todo eso vamos a hacer, porque ya, les soy sincero, Javier, y a ustedes les digo, ya nos hemos cansado de tanto tiempo y de tanta muerte, cuatrocientos noventa y cuatro médicos muertos y cerca de setecientos profesionales de la salud muertos, aparte de toda la población muerta que estamos comentando, aparte de casi quinientos mil ya, compatriotas de los que sabemos, obviamente, ustedes saben que hay un subregistro terrible de infectados por COVID. Y vamos a hacer en la comunidad el Botic COVID, y vamos a hacer en la comunidad el COVID-Kid, y vamos a entregar posibilidades para tratar de detener esta pandemia ahí, donde se tiene que trabajar en la comunidad. Todo esto vamos a hacer, porque, Javier, y les digo a ustedes, ya nos hemos cansado de realmente esta tozudez de no entender que lo que queremos como profesionales es tratar de dar toda la ayuda. Ya hemos dado la vida, y seguiremos dando la vida. Queremos dar ayuda, queremos dar alineamientos, tenemos los expertos, ahí están. Bueno, no ha pasado nada. Eduardo. Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Doctor, Hay mucha gente que se pregunta, la persona que está vacunada y se contagia con el virus, ¿puede contagiar a otros, sí o no? Sí, absolutamente. Tenemos, por ejemplo, una persona que puede estar asintomático. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de asintomático? Diez días. En estos diez días de asintomático podría estar contagiando a todos. Más o menos el DRT y el DRO, pongámosle el DRO. Es decir, ¿cuántos esta persona que está infectada podría contagiar? Estábamos de inicio en el 2.5, 3.5, y esto subió alrededor incluso hasta del 14, por cada contagio había 14. Y ahora hemos bajado más o menos al 6.5, 6. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por eso estamos diciendo que hay que hacer pruebas. Por cada positivo, no las tres que a duras penas se están haciendo, sino por lo menos diez pruebas. ¿Y quiénes tienen que hacer estas pruebas? Estos líderes comunitarios, estos vigilantes epidemiológicos, esta gente que vive en el barrio, en la calle, en la cuadra, etcétera, en la manzana, que conoce a su vecino, que puede hacer el tema de pruebas rápidas para saber cómo está la infectividad y poder trabajar, que puede hacer las pruebas para saber cómo está el tema de la circulación de las variantes, que puede hacer las pruebas para saber cómo está la cero conversión, es decir, cómo estamos inmunológicamente. Todo esto que es fundamental para tomar las decisiones epidemiológicas correctas para el país. ¿Y puede contagiar? Claro que sí. Los asintomáticos, los más peligrosos todavía. Y por eso es que tenemos que hacer todas estas pruebas, todas las pruebas a la gente que ingresa a las clases, a alumnos, profesores, la gente de administrativa, la gente de limpieza, la gente de apoyo, la gente que está en el tema de alimentación, el transporte. Es un tema importante, grande. Y creo que hay que trabajarlo como se debe, trabajar con seriedad. Clarísimo, doctor. Le voy a pasar a Ramiro Cepeda, que tiene una pregunta. Ramiro Cepeda, sí, sí, perdón. Doctor, buenos días. Ramiro Cepeda aquí, 99. Siempre he sostenido yo, y por favor le ruego su opinión, que el criterio de vacunación ha sido el errado. Siempre sostuve que primera línea tenía que vacunarse, entiéndase, médicos, asistentes y todo. Pero quienes venían después debía ser el sector que salía a las calles, los que iban a trabajar, los que iban a estar en los mercados, la gente de otro estatus económico, los que salen, porque los viejitos se estaban quedando en las casas. Nos sensibilizamos por ese tema, pero que resulta que los que van a contagiar a los viejitos es la gente que sale, no los que se quedan. Entonces, ¿quién impuso este criterio que ya lo he escuchado replicar en algunas instancias que creo que fue equivocado? Sí, sí, Ramiro, y muchas gracias por la pregunta importantísima. En realidad, todo el concepto este eran lineamientos de hecho de la Organización Mundial de la Salud y todo este tema, y había que ver, pero de acuerdo a las realidades de cada país. Es otra realidad la que vivimos, y en Latinoamérica vivimos otras realidades, y en el país, en Ecuador, vivimos otras realidades. O sea, la idiosincrasia es de cada sector, incluso en el país, de cada región. Entonces, tiene usted absoluta razón. ¿Quiénes debían ya ser vacunados en esto de manera, precisamente por eso era la urgencia de vacunar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de gente, y probablemente ya darle la prioridad a los económicamente activos, si se les puede llamar así, a los que tienen que salir a la calle para ganarse el pan de cada día, a toda esa gente que tiene que salir a trabajar y para producir, etcétera? De hecho que sí, porque, como usted dice, esas son las personas que lamentablemente después salieron para ganarse el pan de cada día, para hacer su vida, etcétera. Esas son las que regresan y a la gente vulnerable, a los adultos mayores, etcétera, contagiarles. Es lo que probablemente hemos visto los que estamos haciendo atención primaria en salud. Hemos visto que los adultos mayores contagiados, precisamente por estas personas que tienen que salir a trabajar, a buscarse la vida, etcétera, son las que han contagiado. Tiene usted toda la razón, y ese es un tema de epidemiología, ese es un tema de discusión epidemiológica, y tomar la mejor decisión en base a estas cosas, a lo que están pasando, a las realidades que estamos viviendo, y lo que estamos viendo en el país, y en el mundo entero, y especialmente en la región latinoamericana. Y última pregunta, a mí me quedaron nadando las ideas que conversaba con Eduardo sobre la falta de prudencia en el ir a clases en estos momentos. Pero usted lo ve como médico, pero también hay otro problema que está sobre el tapete, es la salud mental de las familias, el encierro. Entonces, puede que no se contagien con COVID si están guardados, pero hay depresión, hay agresiones familiares, hay suicidios. Entonces, si entramos en la combinación, ¿dónde está el justo medio? Hay justo medio, quizás sea, hay justo medio. A ver, les cuento este tema, porque este es un tema de decir qué es lo que ha estado pasando en otros países y todo. En la experiencia de Argentina y de Chile de abrir y hacer presencial, tuvieron que volver nuevamente a cerrar y todo por lo que ya se va a venir, y se va a venir en el país, porque no entienden esto de que no es prudente todavía. Si no, hasta cuando ya tengamos vacunados la cantidad de gente que se requiere. Bueno, esa es la primera. La segunda, ¿qué es lo que hemos estado reclamando durante todo el tiempo? Les cuento, hicimos un estudio latinoamericano de burnout y hemos visto, porque hemos visto suicidios de médicos, muertes de médicos, ya les cuento incluso las cifras de mortalidad y todo. Entonces, hemos estado viendo gran problema de depresión y problemas de tipo neuropsiquiátrico mucho en la población de médicos y de personal de salud, etc. Y esto trasládele, obviamente, al tema de las familias, con un tema de tener a sus niños y a sus muchachos en el tema de aislamientos. ¿Qué es lo que se debía hacer? Lo que hemos estado pidiendo durante todo el tiempo, darles a todas las familias, a los padres de familia, las herramientas necesarias respecto a tratar de cuidar la salud mental de sus hijos y de su familia mismo. Y esto, que en algunos países lo han hecho absolutamente claro respecto a cómo manejar este asunto en el tema de confinamiento en el país. Educación, ustedes han visto si ha habido algo incluso respecto a educación en forma insistente, en forma dura, en forma responsable, en forma agresiva, para ayudar a la gente en todo este tipo de temas. ¡Ninguna! Entonces, no hemos hecho el trabajo como debía hacerse y, de hecho, sí preocupa. ¿Cómo no va a preocupar la salud mental de toda la familia y de todos los involucrados si estamos viendo cantidad de gente? Solo el dato que les doy, que a los médicos mismos y al personal de salud no existe una protección y no existe un soporte de este tipo de problemas para los médicos y para el personal de salud. Ya con eso les digo todo. O sea, el resto de la gente ya pueden imaginarse ustedes. Muchas gracias al doctor Santiago Carrasco por su amabilidad. Solamente un mensaje. Víctor Hugo Bosa, querido amigo y colega. Dice, el concepto de Ramiro sirve, pero con vacunas. No hubo la cantidad de vacunas para inocular a los económicamente activos. La única, el único país que es una potencia que lo pudo hacer es Estados Unidos. Así que, bueno, él está hablando de las potencias de la otra, ¿no? En todo caso, agradecerle a Santiago Carrasco. La verdad que lo molesté y molesté por esta entrevista del día de hoy con esta estadística que vi ayer, con esta preocupación. Yo entiendo que la UNICEF ha dicho que comiencen las clases. Conozco que en los Estados Unidos hay muchos colegios en clases, pero tienen vacunada a la mayor parte o a muchos de la población. Ni siquiera los maestros los han terminado de vacunar con segunda dosis aquí. Entonces, yo creo que quien puede lo más puede lo menos, como se dice en derecho. Creo que un poquito más de tiempo, solo un poquito más, hasta que avance la vacunación no le va a hacer daño a nadie y puede mejorar las cosas. Gracias al doctor Santiago Carrasco por su amabilidad y gentileza. Exactamente. Siempre. Sí. Siempre me gusta. Mucho gusto. Son las nueve de la mañana en punto.